Más de 5.000 personas viven actualmente en zonas del Plan Turquino Cienfueguero. Para incrementar los niveles productivos y detener el éxodo a las ciudades, se ha materializado una obra social que sobresale por encima de indicadores económicos. Turquino puede llevarse más de 2.000 toneladas en un mes de transportación. Todo lo que hoy garantiza comercio, gastronomía, todas las ventas liberadas también de algunos productos industriales, pasan por aquí. De las 18 rutas que tienen que garantizar hoy el turquino, no han fallado ninguna de esas rutas. Tenemos previsto también ejecutar alrededor de 900 toneladas de asfalto que se van a utilizar en el bacheo de todo el circuito. Ya terminamos la zona del tramo de Cuatro Vientos a La Chispa, de Cuatro Vientos a Cienrosa también estamos trabajando. Y en estos momentos estamos trabajando desde el entronque a las minas hacia Crucecita y de ahí hacia Cienrosa. Tenemos un programa este año de intervención de 12 comunidades. siete de ellas son en Turquino. Rehabilitamos primero Sopapo, la comunidad de Minas Uno, y bueno, estamos rehabilitando actualmente también toda la comunidad de Vegueta por el otro lado de Turquino en Crucecita, y vamos a seguir terminando hasta lograr terminar las 12 comunidades. En las 16 escuelas hemos desarrollado acciones constructivas en el 100% de ellos. Todas han estado dirigidas fundamentalmente a la carpintería, a la pintura, a la eléctrica, a la sanitaria, a la hidráulica, al mejoramiento de las condiciones en este sentido. Nosotros estamos interviniendo en más de 40 horas. Estamos evaluando ahora aquí que estamos en Aguacate, en la bodega, el ciclo recreativo, las cafeterías, se deben concluir en el primer semestre de este año alrededor de 12 obras. Así que ya se ha podido darle un servicio a la población. Hay que decir que en el caso de la bodega se mantiene la oferta de productos alimenticios y no alimenticios liberados, de tal manera que los pobladores del Turquino no tienen que bajar, en este caso a la Cerrita, ni al municipio de Comanayagua, ni al municipio de Cienfuegos, adquirir los recursos de necesidades básicas. Cienfuegos resalta a nivel nacional como una de las provincias que ejecuta eficientemente la diferenciación de este programa de desarrollo integral. Los pobladores de estas comunidades lo agradecen con su contribución a la economía del país. Regla Abreu Gainza y Anabel Rojo, Notisur. ¡Gracias!